hola muy buenas a todos mi canal y soy Mines77 estamos aquí en LeviyaGames episodio 68 68 una vez que lo digo bien te lo puedes creer episodio 68 bueno pues cállate coño que ha quedado bien por una vez ya tenemos o sea por una vez por primera vez bueno por primera vez no que ya está que ya está todo terminado tío no está bastante lejos de estar terminado todo esto bueno pero el agua el agua que no importante ya está quitado se metió y quito esto y puso esto aquí con arena porque no sabe utilizar esponjas así que hizo esto y nada hay que hay que seguir ahora viene lo difícil vale ahora viene realmente el problema nivelarlo todo no vente aquí eso es nivelarlo todo y a qué nivel os preguntar al nivel del templo al nivel de los de las columnas del templo eso cuántos bloques son unos cuantos tenemos lo de romper o sea lo de la mierda esta lo del pico lo del picar sí lo del pico que picamos y tal así que aparte de dormir que vamos a dormir vamos a hacer varias cosas hoy porque hay que hacer hay que hacer las cosas por orden si nos si nos apresuramos va a salir una migra del más rápido que seguro que funciona más rápido enhorabuena cinco mil clics se evoluciona tu problema a ver lo primero tenemos una cantidad ingente de bloques más los que vamos a conseguir entonces hay que ir almacenando los donde los vamos a ir almacenando en el almacén y el almacén va a ser el templo porque el templo se va a utilizar como mega macro giga almacén de todo así pues que sí que sí así pues hay que empezar a colgar cofres en el templo pero habrá que hacer de alguna manera una manera de entrar en el templo no por la entrada principal podemos podemos hacer una una escalera hacia abajo vaya alguien me parece que la pega como un calambrazo al server sí 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 porque sigo volando sí sí porque te estoy viendo y ahora mismo parece que te estén meando a la vez que vuelas para en serio sí 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 lo va a ser maravilloso cuando lo veas ya no ya va si el problema es que bajar hasta aquí es bastante incómodo ahora mismo pero no pasa nada porque puedo utilizar puedo poner un este de piedra de mierda pero coño coño toma pero pero eso eso déjamelo dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho intento de hecho falta para entrar no para matar un murciélago ah bueno pues déjame esto a mí vale yo si quieres voy quitando mierda exacto porque todavía queda mucha mierda pues voy quitando arena si arena no hemos terminado con la arena la arena nunca termina realmente esto se puede que luego lo podemos cambiar de bloques pero esto se puede que así como una pista aterrizaje al templo se entra con la pista aterrizaje delante de las escaleras te parece madre mía me parece que hace falta más dinamita de esa casa por dinamita de tú te jode ya que no estás haciendo nada ahora mismo hombre no nos queda polvora no la gastamos toda para los putos cohetes sí pues ya tenemos cohetes pero no dinamita que es lo que vendría bien ahora mismo ah si tú hubieses quedado noche tras noche consiguiendo dinamita y si hubiera quedado noche tras noche consiguiendo dinamita si no hubiera quitado el agua que quité pues si tú hubieses quedado más noche tras noche sos un mierda aquí hay que trabajar además tú no tienes examen en esas cosas no claro yo no tengo examen ni nada eh te han hecho escribir en papel pues sí reglas de tres la verdad es que si lo tuvieron que explicar a un profesor como hacer una regla de tres y dijo en mitad del examen no bueno casi casi a uno le dijo me vas a hacer explicarte como hacer una regla de tres y dice uno pues si no no porque a mí esto no me lo han enseñado nunca y en plan el profesor se quedó con una gana en plan seguro que te lo he enseñado compañero lo que pasa que eres espera que me cago en windows lo que pasa que eres de pueblo cerrado a ver ven un momento aquí necesito aquí abajo aquí abajo aquí en el templo necesito logística uy qué susto porque he visto el suelo y digo hostia que me estrello no sé ya lo sé pero que en mi cabeza ha sido en plan de coño si la entrada está aquí porque tiene un suelo no sé como que como que como yo que te he visto de pronto dar una vuelta sobre ti mismo no sé me he puesto yo más nervioso que tú este falta aquí ese sobre ahí logística no me gusta esto es que no te gusta esta entrada pero bien hombre pero estos auxiliar es un normal ah vale logística es como vas a colocar los cofres vale mira vamos a hacer una cosa porque podemos dividir esto por alas espera espera segundo piso de cofres eso lo que escuchas parece un un slime que hay abajo parece un quinceañero te puedo decir incluso cuantos esos chistes de otro youtuber no lo hagas te puedo decir incluso cuantos cofres vale va cálculalo venga optimiza el espacio no estudias para eso eh mierdecillas que calcule 15 cofres esto es lo máximo que tengo no estudias para eso has cogido los de arriba ah no como ves sin contar los de abajo los de arriba toma 15 y 3 más pues mira 20 cofres llevo madre mía ya está todo dicho donde donde coloco 20 cofres mira la cosa es literalmente toda esta sala puede ser para piedra y toda la otra para arena y grava perfectamente vale aquí vamos a poner todo lo que sea piedra andesita diorita y y cuál es el otro no no jose 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 piedra solo piedra vale que tipo de piedra porque ahí está la roca y la piedra lisa la ambas 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 o sea tú crees que yo lo voy a poner aquí vale aquí arena y grava vale aquí solo solo aquí solo aquí arena y grava vale y en el otro lado roca cuando la podamos vale y luego y luego el resto ya lo apañaremos porque esto también hay que iluminarlo mejor porque es bueno vale pues mira yo te dejo la faena a ti y yo me voy a a trabajar yo te dejo el pensar y yo me voy a trabajar ¿te parece bien? no es así como como es siempre por eso y te encanta ¿verdad? porque si me pongo yo a pensar enseguida dice deja de pensar sí que te quemas au dita sea el lag es que necesito mierda de esta bloques azules tenemos en casa un montón pero la verdad es que me apetece cero ir a casa oh aquí tenemos un montón vale perfecto vaya oh vaya aquí quedan cosas por quitar pero sí esto de nuevo es estar todo el de nuevo estaremos más tiempo vale ahora entiendo lo que has dicho cuando te ha rayado mucho que esto estuviese aquí el suelo ah que sí es que como que no sé como que en tu cabeza en mi cabeza no ha cuadrado sí entiendo entiendo bueno que digo que todavía nos quedan varios días en plan muchas veces de estar jugando fuera de cámara por las noches para apañar esto sí 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 desde luego porque telita y luego decorar hasta que esto sea una casa completamente dicha y formada ponle episodio de cuántos episodios estamos hablando a lo mejor la serie 3 la serie 3 hombre ya te lo digo yo vas a dejar esto a mitad hombre que es para coger con ganas la siguiente claro para que tú la cojas con ganas me parece que tú lo que quieres es cogerla con ganas me pillaste wey que retorcido sí sí pero aparte es para dejar un poco es para dejar un poco descansar a minecraft para dejarle descansar un poquito que ya se lo merece hombre llevamos un año jugando a clp2 ¿no? más o menos sí hoy es te digo que días hoy no no pero dicho o sea fuera broma del día que sea hoy ¿qué broma? llevamos bueno no josé mano llevamos un año jugando a clp ¿cuánto llevaremos? claramente no pues empezamos en verano es un normal ¿empezamos solo en verano? empezamos en verano ¿en serio? pues sí oye yo parecía que era más pues empezamos en verano vaya vaya esta maravillosa aventura empezó en verano yo no entiendo por qué me desaparece la santorcha o sea claro ya sé dónde están ¿por qué? el inventario de la huacha el huach inventario mi inventario 2 el inventario secundario sí no esto está mal hecho a ver es que lo quiero hacer guay más o menos ¿en qué fechas estamos ahora mismo? me habías dicho agosto ahora estamos en agosto mentira mentira ahora hoy tiene que ser julio pero finales finales tardíos joder tú qué calor hace hoy ¿eh? sí hombre hace calor tampoco hace me pregunto si me pregunto si nos habremos ido a la playa ese julio que me acaba de ocurrir fácilmente el mejor qué bueno verás te has hecho te estás haciendo una paja mental tú solo ¿verdad? así es todo esto esto puede ser es genial si sale ¿y no me lo vas a decir? no 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 tengo que esperarme porque no lo voy a hacer no todavía no pero que podemos poner dos cofres delante que sean los de recoger ¿vale? imagínate dos cofres que sean los de coger cosas llenos hasta los topes y cuando coges grava de ahí automáticamente del resto de cofres por por la mierda de esta se llega hasta hasta esos cofres ¿qué mierda? los filtros los no los filtros no los 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 no te entiendo compañero ¿sabes cuál es? digo ¿los qué? no son filtros las tolvas oh no hay filtros en minecraft lamentablemente molaría bastante estaría bastante chachi pistachi porque te quitaría trabajo o sea pero vamos ah pero este no se puede abrir claro pero luego está digo yo que si empiezas a quitar cosas para agilizar las cosas en minecraft a ver que sí que está claro que tengas que fabricar esos propios filtros pero en cuanto empiezas a agilizar las cosas la gente se podría aburrir mmm bueno pues que no jueguen esto fastidia minecraft eh tú juegas a minecraft hasta que dejas de hasta que quieres entonces podríamos haber terminado esta serie en cuanto hubiésemos matado al a cualquiera ¿sabes? sí sí matamos al drago bueno me sacaba la serie ya está si quieres hacer un megamundo pues te haces filtros si es lo del slime rancher a mí me empezó a aburrir un montón cuando era súper costoso que me costaba la vida ir de un lado para otro aprovecha y dormimos ir de un lado para otro solo para alimentar a todos los slimes y recoger todo el este y se me iba el día entero solo haciendo eso y claro si no lo haces pues los slimes se empezaban a enfadar y todo esto entonces era un horror y justo cuando dejé de jugar en las actualizaciones que metieron metieron robots que automáticamente llevan la comida un lado para otro sí no por ahí más tarde vete a dormir entonces algún día volveré a jugar me lo volveré a pasar entero y entonces me haré una mega granja mega epiquísima epiquísima lástima yo sigo diciendo tú lo cogiste en la Epic Games Store o eres un normal creo que no llegué a cogerlo puede ser eres un normal porque te dije cógelo y así cuando salga online lo jugamos porque seguramente salga online y no lo cogiste así que lástima entra un momento y dime qué te parece esto tío Ángel por favor hazme unas rayas blancas aquí en plan de zona de aterrizaje porque me cuesta te lo prometo me cuesta muchísimo buena idea hazme unas rayas blancas Ángel por favor ¿qué? ¿y esto? ¿y la parte de atrás? ¿cómo va la parte de atrás? ah nada la voy espera un momento te digo cómo va a ser la parte de atrás ponle luces ponle luces así se ven luces que me pongas luces no bueno mejor mejor así no hace falta iluminar es que mira es que escúchame es que no que toda la parte de atrás va a estar llena de tolvas y todo esto entonces de momento tolvas para ah claro claro lo que tú decías pero que no te has puesto tú y su normal que no soy tú vale un patín a perra gorda ala toma en este agujero no puede aparecer ningún bicho así que da igual y pero ¿cuál es tu puta idea para que haga esto aquí? la idea es imagínate este cofre vale con 64 de grava y todos estos cofres llenos hasta los topes de grava entonces tú vienes necesito grava para hacerme un café coges para hacerme un café de grava coges un stack de grava de aquí y automáticamente de este cofre la grava hace y viene a este entonces estos dos siempre están llenos y estos no hace falta entrar para coger grava si necesitas grava coge de aquí y entonces automáticamente todos hacen y se van llenando estos siempre me mola podemos separarlo por almacenes claro puedes poner mira puedes hacer ahí la piedra ahí la cobestón y el resto pero el resto de sitios te lo buscas esto puede ser una pared del mismo material sí pero que no nos queda ya más madera más madera bueno pues sabes lo que te toca ¿no? hombre ahora voy a ir bajando y metiendo la grava aquí realmente creo que la arena pues la arena de momento tenemos más posible realmente tendría que ir a por más cofres ves a por árboles te voy a poner las luces para que no te para que te quede claro sí por favor que que hay dios mío de mi corazón porque hay un señor tocando el saxofón ¿en tu casa o en la mía? fuera ah vale de la mía también el señor de los silbidos continúa vivo sí, sí es vecino de la guacha ya, ya, ya pues sí lo habremos contado alguna vez pero como la gente va y viene de este canal hemos perdido un suscriptor dos hemos perdido dos ¿dos? sí, antes seamos catorce ahora somos trece no, pero eso fue hace unos días todavía que yo llevo la cuenta no, que actualizó todos los días qué triste que qué estaba ahí diciendo yo estaba contando algo y se me ha olvidado lo que voy a hacer luego cuando me vaya porque me tengo que ir a la comparsa hoy cómo no eh pero que me está dando me está dando mucho asco como tengo que ir a la comp ahí debajo hay más agua hay más agua en todos lados ¿dónde hay más? ¿dónde dices que hay más agua? ah no, ahí graba ahí graba uf, menos mal qué susto qué susto qué susto no, no, no todo esto graba todo esto graba como que tengo que ir a la comparsa me iré aquí para abajo graba que hostia me da me iré al ¿cómo se llama? ¿al Grindr? ¿se llama? ¿al Grindr? eso eso es la página que es como el Tinder pero para maricones no, gilipollas el Grindr es el lado de los monstruos ah, vale al Grindr del Minecraft joder es un normal y sabe es que es impresionante o sea mira al Grindr ¿por qué no puedo? vale no sé yo que sé pero mira que ahí no buscan nunca nada serio no, claro cada vez se muere Grindr Grindr originalmente ¿eh? nada da igual no Grindr originalmente era también para chicos y para chicas pero pero por algún motivo se lo apropiaron claro los putos maricones que lo invaden todo ahí de repente no, leche pero que no, perdón, perdón canal LGTB canal LGTB chicos que se hizo que se hizo solo para chicos y chicas que también es un canal no machista chiques di chiques exacto con X con X y así puedes decir que eres inclusivo y si no está bien dicho puedes decir que eres valenciano con X de mixta que me hace gracia porque tú sabes quien es Rose y a Spinox ¿no? sí, sí, sí pues resulta que tiene una una asociación ahora no asociación es un grupo y tal se llama Valentubers y son de youtubers de habla valenciana entonces en su momento fue como Valentubers y yo a lo mejor podría hablar con ella para que me y dije ah no que no es que sean solo valencianos que tiene que ser de habla valenciana para el fin y al cabo eso entre tú y yo llega a ser un poco sectario ¿el qué? como el canal de Apunt por ejemplo sí ahora porque o sea no sé bien hasta qué punto su audiencia ¿sabes? ¿el canal de Apunt? ¿Apunt? ¿Apunt Valencia? sí sí, ¿qué? no sé hasta qué punto tiene audiencia sostenible pero el problema es que hace como programas de promulgación del valenciano y el único público que tiene ya habla valenciano entonces como lo de yo siempre digo de la charla contra el racismo ¿quieres venir a una charla contra el racismo? si no eres racista no te hace falta ir a la charla y si eres racista no vas a ir a la charla ¿es verdad o no? sí, 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 claro no tiene ningún sentido siempre puede ser un racista el que lo obliguen a ir para cambiar su manera de pensar pero pero entonces ¿cómo de buena te que ser la charla para que si tú queriendo ir en contra de tu voluntad te vaya a funcionar? vamos a hablar de otro tema ahora en este porque últimamente todos los ¿ves cómo tenemos que hacer un podcast? sí, sí, ya veo agitando cosas decorando el templo hacemos un podcast ¿ves cómo que digo que cambiando de tema sí? espérate estoy pensando de qué tengo que hablar yo sí el otro día ayer por la noche puse un tuit no sé si para junio para julio hace ahora en octubre ocurrió que encontraron una mujer que llevaba 15 años muerta en su casa hostia es verdad lo leí ayer sí, sí, sí la encontraron ayer o ayer una señora 15 años muerta que se ve que se ve que tenía que el banco automáticamente pagaba sus facturas porque tenía la cuenta con suficiente entonces todas sus facturas se pagan automáticamente sí y ya tenía el alquiler de la casa entonces solo era creo que eso que el mínimo de luz y gas y tal y nadie se molestaba y no tenía ni vecinos o sea tenía vecinos pero ni la conocían ni tenía familia ni nada 15 años muerta entonces aparte de toda la charla de que sociedad de mierda que somos que si una persona solo se enteran de que estás muerto cuando dejas de pagar no sé qué estamos todos muertos por dentro y tal que lo he leído en facebook y me ha hecho bastante gracia como persona ahora mismo se entera mi vecino y es en plan de como persona cínica y horrible que soy yo solo podía pensar en una cosa ¿te imaginas la cantidad de muertos que te va a haber ahora mismo en casas? porque o sea yo creo que tú te acuerdas cuando deberíamos mirarlo no te acordarás pero hace unos años en youtube se hizo una purga porque se hizo una eliminación de todos los canales de canales que no existieran canales muertos canales que ya no tal y entonces un montón de gente perdió un montón de suscriptores y tal pero será porque habían eliminado canales falsos canales que ya no se usaran de hecho me lo miré por curiosidad y me habían eliminado uno que me dice falso hace mucho tiempo para asociarme a Levia Games entonces tendríamos que llegar a la CIA o algo así y entonces uno lo piensa tendrían que hacer un recuento de la población mundial por si acaso ¿verdad? cada país tendría que ir en plan a ver ¿quién tenemos en el censo? a ver este y va casa por casa pero Josema que ahora mismo piénsalo ¿vale? gira los ojos un momento piénsalo ahora mismo hay casas en las que hay gente muerta que llevará 5 6 10 a lo mejor alguno lleva 20-30 años muerto pero la cosa es chico eso tiene que oler ¿no? no tiene por qué no pero porque están como momificados si son muy viejos y tal se quedan como momificados y no claro pero al principio también ya ya no tiene por qué oler tanto de hecho incluso a lo mejor a lo mejor huele al principio mucho y a los 5 años ya eso no huele nada entonces a lo mejor los vecinos no lo dicen entonces es eso si llevaba 15 años o sea en 2000 en 2004 se murió la señora en 2004 se murió la señora yo tenía 6 añitos o sea en 2004 esa señora falleció y desde entonces claro tú sabes la cantidad de gente que puede ahora mismo estar muerta en su casa en paridad y sin que nadie lo sepa y yo puse el tuit pero con un quería que fuese un toque cínico y me lo ha hecho retuit como 3 o 4 personas como a ver creo que no se había enterado de lo que yo pensé creo que no se había enterado yo lo hago para reírme no para no para madre mía que asco de sociedad yo es como cambiando de tema ¿vale? aquí vamos cambiando de tema ¿vale Ángel? así no nos por cierto he pillado como un montonazo de madera tengo para hacer un cojón y medio gofres perfecto el otro día estábamos en no sé si sabéis dónde está el Bonarea aquí en Quart ¿el qué? el Bonarea no sé lo que yo voy a saber un supermercado ¿vale? que está al lado del ambulatorio de Quartable ¿vale? ajá uno nuevo canabierto y hay un montón de gente por el Facebook diciendo hay que hacerle boicot a esta tienda porque es catalana no sé qué no sé cuánto y se ve que mi madre reconoce al trabajar los boicots salen siempre al revés lo saben ¿no? bueno ahora me explicas ese tema no veáis el hormiguero consigue más audiencia la máxima audiencia en toda su existencia bueno perdón continúa que se ve que mi madre reconoce al que trabaja ahí es en plan que soy de manises coño o sea que yo me he montado mi tienda con toda mi buena mi buena intención y ahora me están intentando hacer boicot porque la tienda la original es catalana pero chico el que está trabajando es el que se está llevando el dinero es es una multinacional pero claro a lo mejor lo que es la franquicia se lleva imagínate un 40 un 30 y el resto es para la persona que trabaje ahí sí sí claro y es lo que dice él que soy de manises que no llego a fin de ver muchas veces o sea que mal ya 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 yo lo que digo en general es la gente es gilipollas pero eso desde hace muchos años tú le dices eso en plan no pero que la verdad que mal le da a él a hombre catalán mierda pero ya está no boicot mucha gente que no entiende no el otro día puse yo una cosa es lo de siempre que son minorías ruidosas por eso la gente dice pero si en twitter todo el mundo dice que es de que no en twitter todo el mundo dice que es de izquierda ¿cómo puede ser que gana derecha coño porque twitter a lo mejor tiene un porcentaje de gente pequeñísimo en comparación al mundo a España en general que no hay que la inmensa mayoría de gente no twitter ¿quién fue el que dijo que iba a prohibir los memes de él? no sé el señor Rajoy no perdón el m.rajoy no se puede prohibir memes pues dice eso no lo ha dicho que lo iban a penalizar también no se puede hablar mal del rey y mira ah bueno claro pero eso por la ley esta la ley de la fantasía esto tenemos que iluminar todo con glowstone y lámparas de estas aquí dentro no va a haber ni una sola antorcha ¿qué te parece? podríamos hacer lo que hizo Brian en la casa que las lo único que ha hecho es lo de las ahí ahí la pollita que no falte me va a terminar el carmechan y no estoy yo más feliz madre mía pues no hace tiempo ya de eso el coño las farolas que tenemos a lo de casa la farola pero eso para dentro por un interior por supuesto que no pues coño si se pone en el techo en plan así bonito se puede hacer bastante bien me cago en los putos murciagos os extingáis hijos de puta ay la puta de oro que esto es asimétrico tu cabecita acaba de ah no pero está está bien si si está bien ah soy un genio son las antorchas que me lo lían soy un genio ojo eh está súper bien está súper bien no 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 entra aquí a mirar esto es una maravilla ahora ahora luego luego entraré no te preocupes esto es esto está lo voy a dejar bonito 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 a dormir a mi tú como estás dejando eso agujereado no 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 si no estoy allí en el otro lado que no quitamos la arena ya 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 sé que no lo terminaste quitamos el agua pero no fuimos terminar una cosa mira que te ha reviento te voy a enseñar como lo he dejado todo espérate espérate que te estoy organizando aquí cosas eh no sea lo que sea lo que estás haciendo ah vale había la lago había sea lo que sea que perdón sea lo que sea que había nintendo lago no sé que estás diciendo que sea lo que sea que 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 sea lo que sea que esté que no lo sé te he dicho estoy organizando y tú sea lo que sea que estás organizando y estás callado como una puta perra ah pues no lo sé se me ha olvidado no seguro que se te ha olvidado no te va a mentir se me ha olvidado no o sea yo tengo yo no tengo problema en meterme con tu puta madre y todo lo que hay alrededor no sé si tengo que decir algo te lo digo pues se me ha olvidado no ibas a decir que sea joder me he hecho que esto ya lleno de mierda ya voy a quitar los arcos estos porque son una molestia para no pero si los arcos son preciosísimos pero para volar es un horror bueno que tienes que hacerlo bien mira haces así saltas y haces te metes la padre pop y ya está porque no sabes volar eres un mierda a ver enséñame que has hecho aquí ya está esto es lo que has hecho si está bien hombre que no está muy bien esto es perder espacio eh no que todo lo del medio que voy a hacer un segundo piso que arriba habrá cofres también ay perdón la rey a ver podríamos escúchame la idea o sea podemos hacer un segundo piso o todavía más loco todavía más loco es pisos de cofres o sea en el centro un este de megacofres entonces vienes por aquí y tienes cofres a la izquierda cofres a la derecha cofres 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 en plan como el laberinto del fauno pero con cofres que tendrá que ver el laberinto del fauno con esto que tendrá que ver una película de fantasía Guillermo del toro la guerra civil Guillermo del toro si si no a mi no me gustó que tendrá que ver que no te gustó no porque eres tonto y no entiendes bueno también es verdad que cuando la vi era un poco muy nano pues eso yo también la vi muy de niño y luego la volví a ver la que sí que no he visto aún es la de la está bien pero no es la increíble la que no he visto ha sido la de la de escarlata o algo así se llama me gustaría saber a cuál te refieres la maldición escarlata no sé que me estás hablando la casa escarlata la casa escarlata José Ma que no no tengo ni idea no tienes ni puta idea ¿el del toro también? creo que sí que sale el de el actor de Loki el otro día estaba escuchándola en el metro y me dice una de mis clases ¿y tú que escuchas en el metro? que siempre te veo con el mp3 y digo yo en plan pues música variada de todo un poco y hace me dejas escuchar en plan claro nunca le dejes escuchar tu música cuando eres un raro como yo ya pero yo no le dejaría ni Marta fíjate bueno pues le dejo el casco y estaba escuchando la de la del dios del trueno Thor la del dios del trueno sí y qué que se quedó Thor allá en plan que estás escuchando yo en plan una música de unos que hacen música tal y hacen canciones y dice no conocen a estas alturas no le conoce destipando de historia en toda España pues no tiene 3 millones de suscriptores ahora vamos sigan sí sí que para cuando nosotros yo les vine a hacer yo vi hacer destipando de historia yo vi el vídeo el primer destipando de historia fue el de San Valentín yo se lo vi de salida porque me lo anunció Facebook te estarás orgulloso ¿eh? sí soy de estas mierdas de yo era yo fui suscriptor del Rubius cuando no le era nadie y eso también verdad porque yo el primer vídeo que vi fue el de las flechipollas el primer vídeo de YouTube que viste fue el de las flechipollas no vídeo de YouTube no el primer vídeo de YouTube que vi ¿cuál fue el primer vídeo de YouTube que viste? hombre hombre el mío y el de toda España también ¿cuál? el Harry el bananero niégamelo ¿eh? era una canción ¿verdad? puede ser era un vídeo era el mejor vídeo de YouTube pero me refiero que cantaban ¿verdad? no sé si que va a cantar no cantaba nadie era el tráiler de películas de Harry Potter random Harry y la paja eterna sí la gente lo conocía como Harry el bananero cuando no era Harry el bananero era Harry y la paja filosofal o algo así del vídeo del tío que se llamaba el bananero primer vídeo de YouTube que vi yo yo no sé YouTube era era otro mundo en aquel momento en otro mundo ¿existe el bananero? espérate un momento ¿existe el bananero? tiene que existir a la fuerza tendríamos tendría que aprender cómo usar la TNT Harry el bananero Harry el sucio Potter 1 y 2 pero este es de hace 3 años ah vídeo original hace 5 años no pero tampoco no o sea lo han resubido el canal original no existe el canal el bananero oficial lo cerrarían o algo a lo mejor no 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 existe el canal está ahí hace mierdas a ver hace 2 años su último vídeo hace 6 días jolín sigue haciendo cosas a ver un momento vamos a ver momento vídeos ordenar por más populares antes estábamos el bananero con Mia Khalifa joder macho no pero esto ya esto ha terminado ahora hace como cosas ¿es verdad Mia Khalifa? hace vídeos raros no sé lo que hace pero ya no se borró espera ¿estamos hablando de Harry el bananero o de Mia Khalifa? no del vídeo del vídeo del tío del canal del tío llamado el bananero que es un canal de un señor es que Mia Khalifa ha dejado el porno ah bueno yo que sé cada uno se cansa de lo suyo en algún momento cada uno supongo que se cansa de ver el cobio hombre seguirá dándole al tema no 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 que lo he dejado asexual si si a ver también es que llegas a capas un poco cansado pues digo yo claro que solo te reconozcan por eh me has chupado no hombre un poco feo eso ¿no? oye es verdad ella lo decía lo decía en plan de que iba por la calle y la gente le decía oye no sé que no sé cuánto te pago no sé que si me la chupo y en plan de no soy una prostituta lo sabes ¿verdad? si es una actriz exacto es una actriz por la gente no lo entendía difícil de entender el público que consume el porno en general la media somos bastante asquerosos somos bastante asquerosos no hombre porque 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 nos introducimos en la media no digo que nosotros seamos pero estamos en esa media lo quieras o no pero tú ya vi un vídeo un vídeo no de no no un vídeo un vídeo de porno no pero que un ¿cómo se llama? la imagen de esta que la imagen de esta que sube la gente a sus historias de es que esto tendría que rularlo para que la gente se entere no sé qué me dio curiosidad y empecé a ver cosas de que los hombres tienen que comer el coño así hacer los dedos así y en plan ¿por qué? porque así se daba placer no sé qué no sé cuánto porque a lo mejor es como se hace bien porque a lo mejor no estás haciendo bien pues hombre dos años va a hacer ya y según tú y según tú ya me lo has dicho muchas veces o la tienes que tener muy grande o lo tienes que comer muy bien a lo mejor a lo mejor no está a lo mejor no es como tú que piensas ella nunca se ha dejado o a lo mejor se lo calla a lo mejor te confiesa se lo pregunto un día en plan vamos a ser francos bueno no francos ya no claro porque claro cambiamos de tema de repente ya ha pasado mucho desde aquello Joséma pero me lo vas a decir ¿o no? ¿el qué? estabas contando un chiste de francos no estaba contando un chiste de francos he usado franco la frase pero bueno pero que no has terminado esa frase ah pues eso de preguntar en plan de dime lo que te quejas y cuando me digan no no me quejo de nada digo yo seguro y empecé a soltar de todo claro como debe ser como ayer estábamos haciendo yo soy tesorero ¿vale? y me tengo que hacer bueno sí vale digo lo estás diciendo para quién porque yo ya lo sé pero verdad los suscriptores claro cada vez que alguien paga le tengo que hacer un recibo como que ha pagado y yo tengo el dinero tal ¿vale? para que para que deja la guacha y te sales de ahí como un montón de pasta te vas de guarda no da para tanto bueno que me cojo y le digo le digo a Carmen a ver le estoy haciendo el recibo a Carmen y digo tú eras Carmen y se me queda con la cara en plan de ¿no te sabes mi segundo apellido? sí sí pero que no te sabes su segundo apellido pero que dudé coño que dudé y me dice que fuerte me parece y de repente hay una señora por detrás y dice esto es malo son malos yo me plantearía dejarlo hombre hubiese sido peor si hubiese dicho el nombre otra señora exacto exacto y me dice Carmen ala ya no me caso contigo yo en plan de bueno más barato me sale y en plan de hijo de puta bueno los jóvenes seguís con ese meme de ay no me quiero casar no no yo me quiero casar el problema es que ese meme también lo tiene Marta así que porque aún es joven dale tiempo de que se canse de la vida está cansada ya es suficiente ya ya no le da ya no le da pa' más sí se apuntó se apuntó la chica una cosa los viernes que yo todavía no sé bien lo que es me da bastante igual no sé es una cosa como de no sé le tuvieron que entrevistar y todo y llevó el currículum vacío y tal y es como y está el rato diciendo ella pero que es que no quiero ir chica pues no vaya pero es que me ha apuntado no sé qué pero vamos a ver quieres ir o no no pero entonces y fue y está yendo y se queja de que está yendo pero completamente emocional no le vale para nada y ahí está no como yo con bueno yo como yo el lunes pasado que me planteé lo de seguir en teatro no a dormir vete a teatro no sé por qué te lo planteaste vete a teatro ya es rarito si estás en teatro y no te lo quiere hacer en serio en plan claro claro hay cierta edad ah se ve que fanatic está perdiendo eso es una desgracia ¿quién es fanatic? el grupo europeo de lol hola el grupo europeo de lol que se ve que está perdiendo contra fénix no sé cuántos fénix el rey fénix no puedo hacer nada lo cual es una desgracia mira voy a empezar quitando esta arena por ejemplo si si lo que veas lo que veas más conveniente cosema ¿me estás dando la opción a elegir? vale hombre tarde o temprano tiene que estar todo limpio el orden que lo hagas y cuando y la arena que recojas me la vas metiendo en los cofres por favor la piedra y roca y tal también también voy a hacer ahora los cofres necesito cofres arriba para dejar toda la arena no 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 me lo metes dentro como que arriba me lo vale 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 pues más te vale ponerme bien las o tengo que ir cofre por cofre por cofre no me puedes poner lo de el sistema de tolvas así claro hombre mañana lo mismo mañana lo tienes instalado hombre por favor ángel las cosas las las bien eh si yo estoy haciendo todo bien porque mi manera siempre es la mejor hombre por supuesto estaba antes hablando con mi hermano le digo mira lo que hemos hecho en el templo de minecraft y se ha quedado por curiosidad lo que hemos hecho y se lo he enseñado y de eso que estamos hablando le digo sabes que han empezado como se llama la serie esta de willyress y todos estos willyress willyress en tu cole le dan inglés karmaland karmaland 2 si vale y dice si si al parecer se lo está viendo por 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 tú te ves bello meme verso se ve karmaland ya pero ya ya no es lo mismo ya pero bueno que le trae que dice que dice que le trae recuerdos entonces claro es como la guacha la guacha también se lo está viendo y me dice porque no harí porque no hacéis vosotros algo parecido yo en plan de porque no tenemos amigos youtubers porque no tenemos youtubers me dice que triste no yo pues hombre Dani o sea y si los conociésemos tampoco conocemos uno y no lo queremos ni ver ya no nos dedicamos a esto a quien conocemos a afgar no más o menos a pues ese no tiene ganas de youtube tiene ganas de twitch y lleva sin subir cosas la vida pero no que 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 aquí estas cosas no se hacen que más eso sería eso es una cantidad de tiempo eso a poco que no te salga rentable hombre si me dijeras que es que claro tenerlo de karmaland un karmaland no pero conocer gente para yo que sé rollo imagínate juegos online pues si que molaría a mi me molaría conocemos gente creo que te falta solo un pequeño punto importante a ellos no le gustaría conocer gente también que esté que esté interesada en estas mierdas no sé los amigos como los dedos pocos pero funcionales que risa más femenina ha sido tú ha sido la guacha la guacha la guacha ¿ah? ¿la tienes ahí? sí joder super feo aquí te dejo no 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 aquí no me dejes nada o me lo ordenas todo o mal aquí abajo Josema en esta sala de cofres a dios pongo por testigo que no va a haber un cofre desordenado desde ahora hasta el final hasta el final ¿cuándo es? no sé ¿por qué hora te quieres jubilar? no es que día ¿a qué hora? a las 7 de la tarde me viene bastante bien tengo unas ganas y va en serio y un miedo a la vez por empezar el curro ¿por? porque me da mucho mucho coraje y porque no sé lo que me van a hacer a hacer comerle la polla a todo el mundo solo te van a contratar con los de la goma sí no pero me han me han pedido el número de calzado tengo zapatillas de seguridad claro también me podían haber pedido rodilleras y como no lo han hecho estoy tranquilo estoy tranquilo no pero ya está bueno vamos a ver chicos voy a hacer espera voy a hacer publicidad de mi de mi empresa chicos ¿tenéis dientes de mierda y no sabéis qué hacer? ¿os duele mucho os duele mucho la boca pero bastante comprad prótesis dentales en Cimer Biomed cuando vayáis a vuestro dentista de cabecera pedirle que la prótesis sea de Cimer Biomed no pero tienes que ser como un anuncio de la tele tienda y probablemente te la haya envasado yo ¿qué te parece? no nos paga nada Cimer Biomed bueno a mí sí pero no no por la serie de Minecraft espacio patrocinado por Cimer Biomed de repente joder no te voy a mentir esto está bastante feo ¿el qué? resto yo veo que aún queda mucho trabajo oh sí hombre lo dudabas la verdad que sí yo pensaba toma no no esto ay que Dios mío que gozada ay Dios ¿qué pasa? que acabo de activar el turbo pico eso que no que todavía nos queda una absurda barbaridad de todo pero al fin y al cabo os lo he dicho las series de Minecraft empiezan a ser buenas a partir de episodio 1000 o así vale pues entonces no 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 ¿seguro? con un poco de suerte con muchísima suerte para cuando termine subirse el CLP2 empezamos a agarrar con un poco de suerte dice un poco de suerte no no esperamos de un día para otro pim pam pim pam va así que ya acabo el CLP2 voy a ponerme las pilas no no hombre hay que darle Minecraft en 2019 ha pegado un subidón a una ola a la cual nos hemos cogido pero ahora seguramente tenga un bajón para actualizaciones tal y luego ya volverá para arriba y nos volvemos a coger esa segunda ola hay que aprovechar esos tirones ¿no? que no vale para nada eso aprovechar ya ya no pero ¿sabes qué? ¿tú sabes quién es Richard Betacod? pues no es un primo tuyo no es un youtuber muy antiguo también español de los primeros youtubers españoles que hubo también de los primeros que en hacer gameplays ¿vale? y él hacía hacía digo hacía porque actualmente ya no hará hacía let's play ¿vale? let's play es lo que hacemos nosotros hola y bienvenidos mis caballeros estamos jugando a a Wolfenstein episodio 3 ¿vale? y te pasas el Wolfenstein ¿vale? eso es un let's play sí pues ha tenido que cerrar el canal o sea no lo ha cerrado lo ha dejado ahí para siempre pero dice que ya la gente ya en eso no era 9 y es verdad tú ahora mismo ¿qué youtuber hay que solo viva de hacer vídeos en plan vídeos gameplay que no sea directo que no sean directos resubidos solo vídeo gameplay me voy a pasar este juego y empiezas realmente solo hay algunos los que lo hacen en silencio que son las guías pero el resto son todos ya streamers se han vuelto streamers todos me supongo que te tienes que adaptar a claro claro que por eso que ahora el let's play estaba muriendo nosotros seguiremos porque el total lo que decía es que ya como la gente ya no lo veía ya no lo tal estaba perdiendo pero nosotros somos una mezcla de las dos no porque claro porque yo por ejemplo no sé yo por ejemplo no sé no sé grabar ni jugar sino hago un directo ya eh no sé por qué no pero ¿tú sabes jugar sin grabar? sí o al overwatch o al overwatch hombre claro pero coño hombre juegos tan normales a veces pero no realmente prefiero grabar todo claro es que mi pensamiento es ese ahora mismo no sé por qué creo que me has contagiado mierda ya te quité la ilusión por jugar a cosas ¿no? no 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 o sea la ilusión por jugarla sigue teniendo quédate un momento que esto tengo que pensarlo muy bien para hacerlo exactamente simétrico a ver esto va aquí Pa, 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 pa Pues aquí va esto Pues aquí va esto Esto, esto Ay Eso sí Vale Oigo Creo que tenemos un Ligeros problemas Que creo que no había tenido yo en cuenta ahora mismo Tú me contarás Pues las putas ravines Ah, no, no Completamente Hay que hacer algo con ellas En plan Taparlas Hombre, no Porque como hay que quitarlas Hay que dejarlas como un agujero Ya, el problema está Que algunas de ellas Están llenas de agua Pues se vació No ¿Dónde estás? No está de ningún lado Estoy al lado del templo Debajo, justo También mi pico no tiene eficiencia 5 Entonces yo no puedo hacer eso Podría coger alguno de los de pa tirar Seguro que nuestros invitados te han dejado algún pico por ahí Sí, no, hay algo Hay uno por ahí O sea, te veo que sí Willyrex, Willyrex En tu cole Willyrex es otro Ya no hacen series de juegos Ya solo hacen Bueno, pero tampoco hacen directos Creo, no sé Es otra No, pero yo sí que de vez en cuando No, pero ellos tienen otro formato Ellos graban para YouTube Pero graban Fortnite o tal No graban juegos de series Pero porque también se les va muy para abajo Pero porque su público es el que es Su público es Que sí, que su público pide Nenes que quieren ver cosas bonitas, coloridas y tal No un vídeo de 8 horas ¿Sabes? Y luego el de Alex el Capo Que es un público maduro y memético Quiere ver pues Culos y tetas Me confundo un montón Porque la piedra y la andesita son iguales Entonces no quiero meter andesita ¿Ves? Es que meto sin querer andesita en los estés de piedra Andesita Se me está colando Pues que no se te cuele Me cago en la leche ¿Cuánto llevamos? Llevaremos ya 50 minutos Me cago en la leche Bueno, a partir de ahora lo dicho Todo esto lo seguiremos haciendo fuera de cámara Todo lo de quitar el resto de arena Y tal De vez en cuando habrá algún vídeo en el canal Pero todo va a ser Ahora hacer otra cosa Mira, hazte TP hacia mí, verás Pero ven Creo que esto podemos quitar el agua así ¿Pues esto dónde está? Pues si esto es topegueño Sí, baja Pues toda fuera de la... Ay, Dios 200 bloques de mano Pero da igual Porque esto no entra ni en los 100, eh Ni en los 100 primeros 200 Mira, es verdad Mira dónde estoy Está debajo, te lo he dicho Asoma, asoma, asoma Estamos debajo Ah, pero entonces esto no hay que quitarlo Claro, si está debajo Esto no hay que quitarlo Vale, pues esta parte no Pero la otra parte... Ah, pues la otra parte sí Claro, pero... Pero... Vamos a ver No te está enterando de cómo se hace esto, eh No me está entendiendo Cuando te he dicho Cómo vamos a proceder Por aquí, sal Por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Ya está pañanos Sí, sí, no Es que me he ido por otro lado ¡Cobón! Que no puedo... Oye Por Dios Tampoco Que no, sí O sea, la idea es hacer hasta aquí De... Todo lo que sea más... Y luego quitaremos todo el suelo Y pondremos otro suelo Madre mía Yo cuando te dije que esto estaría terminado En enero, ¿no? El año que viene, seguro 2020 Sí, sí Y yo te dije Tranquilo que... El agua está acabada Para, vamos Claro, pero yo me refería al agua Que vamos a dormir, copón Ya, pero es que... Pero tú sabes lo absurdamente guay Que va a ser cuando esto esté completado Y digamos... Jolín Como el agujero aquel que hicimos, ¿no? De... ¿Cómo se llama? El... Pero, jolín Pero eso sigue ahí Y está bonito Y eso lo hemos hecho Lo hemos conseguido Que no lo miramos todos los días, pero... ¿Sabes lo que vamos a hacer? Ir ahí ahora Bueno, en CLP3 A ver lo que haremos Sí, vale, vale, vale Antes de que me lo digas Antes de terminar el episodio Vamos a ver el abismo Para enseñar y motivarnos De que todo lo que intentemos Lo podemos hacer A ver si podemos llegar volando Y no por el... No, porque yo sé dónde No sé dónde está O sea, sí sé dónde está Pero me da mucha pena Bueno, ya está ya ¿Qué quería decirme? Queda mucho, compañero Ya, ya Que lo siguiente Lo siguiente que podemos hacer En CLP3 Es un túnel Conectando este Hacia otro templo No, no vamos a vaciar Otro templo Y todo viaje No, escucha No, no Pero que todo viaje Vamos a hacerlo por el nether Que vamos a poner hielo perpetuo Para ir corriendo Un lado a otro ¿Quieres ir a... A ver, el portal aquel de allí De momento nos va Vale, pero lo pondremos aquí Literalmente será como ¿Quieres ir a tal sitio? Portal Corre, corre, corre Y llegas a otro lado Madre mía Tú has visto toda esta arena También aún Voy a ver si puedo gastar Las 15 de TNT Espera, pero pon las seguidas Que las quiero ver Eso no te va a dar Para nada, lo sabes, ¿no? ¡Uh! ¡Ay! ¡Ves, porquita, eh! Solo ha sido una Ya, bueno Escucha, dame la TNT, hombre Espérate Toma Te doy la mitad No, no, dame la toda No, 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 no Sí, hombre Te enseña cómo se hace esto Claro Ahora tú me vas a enseñar Mira cómo poner TNT Mira cómo quita Pero Pero es que las ponen seguidas Solo haces un agujero hacia abajo No, pero escucha, mira Haces ¿Cuánto radio tiene esto? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis El radio de explosión es seis Entonces Tú haces Tres para abajo Una Uno, dos, tres Tres para abajo Una Uno, dos, tres Tres para abajo Una Espera, bájamelo esto una más Que yo no tengo mega pala Una Uno, dos, tres Tres para abajo Una Uno, dos, tres Tres para abajo Una No, no, no Esta no Esta no No, no, no Te acerca el cristal Vámona que corras Ya verás el cristal ¡Uy! ¡Uy! El cristal, compañero Ah, no pasa nada Ahí, ahí ¿Has puesto dos? Sí, la he puesto debajo Pero creo que tampoco es muy eficiente el sistema este que me he inventado Pues no Es que toda la TNT Pues eso, ¿no decías que te ibas a ir al grinder? Eso me toca Así aprovecho y veo perdidos No, pero sí que se quita, ¿eh? Hombre, no te jode a base de TNT Sí que funciona Así que vamos a darle un uso increíble a la TNT Me ha roto el cristal Pero bueno O sea, esto es para el interior Bien ¿Qué? Que salga, salga ¡Ah, pues! Mira, mira, mira Esto solo es una, ¿eh? Pero recógeme la arena, animal Vale, ya te la recoges tú Pero que no Que tengo un inventario lleno Que no me cabe más ¿Y de grejarme, sí? Que no podemos perder Ni un solo granito Ni un solo granito ¿Sabes lo que podemos usar Para construir? La grava y la arena Hacemos concrete La grava y la arena Hacemos concrete Sí, hace cemento Sí ¿La arcilla? ¿Ah, sí? ¿Es solo grava y arena? Sí, sí, sí Hostia, ¿en serio? Me está diciendo Que de los dos materiales Que más tenemos Se puede hacer cemento Que es el mejor material De construcción del juego Sí ¿No lo sabías? Perfecto No, no Pero has abierto Mis horizontes Pues ya vamos a tener La mejor casa de Minecraft Vamos corriendo al Vamos a despedir En el abismo A ver quién llega Antes tú volando O yo en Yo no sé dónde está El abismo, gilipollas Ven aquí un momento ¿Dónde está? Escucha, Cosema ¿Ves para allá? ¿Para allá recto? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Recto? ¿Pasas en la casa? Y recto, recto, recto Y es abismo Recto, recto Que luego un cañazo Vamos a tener que volver Pero bueno Pero si en el abismo También ponemos un portal Y habrá eso Portal en el abismo Portal en la vieja casa Portal en la nueva casa Portal para el end Portal para un lado Portal para otro Yo esto no sé yo Si va a funcionar realmente Como tú crees ¿El qué? Estoy siguiendo recto Sí, sí No, vas a llegar a la casa Al final Pues se ha quedado pillado No, hombre, claro Porque está cargando Muchos chunks a la vez Vale Te digo yo Ya que he llegado antes Pues ya estoy en la casa Y ya he pasado a la casa ¿Ah, sí? Pero es que el problema Está que yo Coño, ¿cuánto animal? Pero ya pasando la casa recto Ya ha llegado el abismo Claro, pero es que A mí no me deja volar Porque se me ha quedado pillado Ah, bueno Ay, es verdad Y tú queriendo quitar La mano de arriba Ya estoy en la mano Ya estoy en la mano Ah, espera Espera que yo tampoco Ahora no me deja volar A mí Ah, ya voy Voy para arriba Voy para arriba Es que se me ha quedado pillado Sí, es que Batinoncillos Ay, ay Jolín Cuánto coño te hace falta ¿Ves? Todo esto, Josema Lo construimos con No, 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 no Que no, que no, que no Eh, eh, eh Te va afuera Te va Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que ya quedamos Que esto se ha quedado aquí Para el fin de la serie Que no, que no, que no Te dejo destruirlo Cuando vayamos a hacer CRP3 Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no No me la revivo Josema Está en un barraquil, eh Si la pones Está en un barraquil Así no vale amenazar Cabrón de mierda Ah Pues ya tendrás tu oportunidad Ala, despide el episodio Corre, corre Huye de la mano Si, si, huye Mira Que no hagas eso Que peligro llevas Me muero Vamos a despedir el episodio aquí Hijo de puta Chao, pescado